Encabezados por el arquitecto Jorge Alberto Betancourt de Esponda, titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas, INIFEC, y funcionarios de las Secretarías de Educación y la Secretaría General de Gobierno, se reunieron con estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canec, quienes presentaron una serie de peticiones para mejorar la calidad de la escuela. Betancourt de Esponda señaló al término de las negociaciones que se acordó reiniciar los trabajos de construcción del auditorio, la rehabilitación de los espacios educativos de la escuela y concluirlos el próximo viernes 16 de febrero, en un término de 90 días naturales. Se entregarán dos aulas más luego de la culminación de los primeros trabajos, a más tardar el viernes 20 de mayo de este año. Betancourt de Esponda dejó en claro que los jóvenes normalistas en ningún momento secuestraron la institución. El director del INIFEC se comprometió a fungir como interlocutor de la escuela normal Jacinto Canec y de la totalidad de sus alumnos para que el gobierno del estado agilice las peticiones planteadas y que fueron plasmadas en una minuta. Para La Crónica, Rodrigo Flores Pardo.